Los trastornos alimenticios como la bulimia y la anorexia son originados por enfermedades mentales que poco a poco avanzan entre los jóvenes duranguenses. La directora del Instituto Municipal de la Mujer, Marta Palencia, dijo que en Durango estos fenómenos en los adolescentes se vienen presentando desde hace tiempo. Incluso en la Universidad Juárez del Estado de Durango se lanzó una campaña para tener bajo control los baños que olían a vómito. Los padres, pero ya en la parte de la escuela, de la preparatoria, de la universidad o simplemente de la secundaria, porque muchas veces en edades tempranas aprovechan los baños escolares, las universidades. Por eso sí sería interesante que en todos estos hubiera un poquito de vigilancia para tratar de evitar que esto siga con bien. Y estamos viendo muchos problemas de infertilidad. Finalmente, está habiendo muchos problemas para embarazarse, cosa que en años pasados no se tenía. Las tasas tan altas de infertilidad y se debe a este problema de desnutrición. Por ejemplo, una de las situaciones que pasa en los casos de anorexia es que las muchachas dejan de menstruar. Y muchas veces la mamá dice, bueno, ¿por qué no has menstruado? No, porque tiene ya una etapa de anorexia avanzada. Entonces, yo creo que sí es importante que los padres de familia revisen la alimentación de sus hijas y que esto se va instalando de forma paulatina. No empieza de la noche a la mañana, empiezan a decirle, no mamá, yo no quiero comer esto. Comienzan a querer productos light, comienzan a empezar a contar las calorías, de cuántas calorías tiene esta galletita o tiene esta... Comienzan a tener una situación muy selectiva de que como y que no como. ¿De cada 100 chicas, más o menos, qué porcentaje? El porcentaje de la anorexia y de la bulimia aproximadamente está calculado en un 4 o 5%. ¿Aquí en Durango? Sí, a nivel de la República Mexicana es 4 o 5%. Realmente es alto si vemos que de cada 100 chicas. Ahora, el problema aquí en Durango es que es muy extremista. Estamos viendo adolescentes ya sea con pesos muy bajos, o sea, con un problema de baja de peso, que quizás están iniciando con un problema de anorexia o de bulimia, o estamos viendo al otro extremo, chicos y chicas con problemas de obesidad.